Con el Sniper Boy, ahí voy Ahí está el roguero con el Sniper Boy, le va de verga el Kinder ya se chingó uno y uno está puteadísimo Entra Ángel, entra, entra, entra sin miedo, sin miedo, sin miedo ¿Cuál Ángel pendejo? ¿Cuál Ángel? A ver Muerto ¿Qué pinche madre? ¿Le guarda? A la madre ¿Cuál ángel puñeta? A la madre